CASO CERRADO BUENO, PUES ESTE CASO INTERESANTE PORQUE HACE POCO EN LAS NOTICIAS PASÓ ALGO MUY SIMILAR, ES EL SIGUIENTE. EVA DEMANDA A JULIO POR LA SUMA DE 3.500 DÓLARES. ELLA VENDE LECHE MATERNA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA DE FACEBOOK. EVENTUALMENTE DESCUBREN QUE LA LECHE QUE ÉL LE HABÍA COMPRADO A ELLA TIENE SALMONELA, PERO AÚN ASÍ ELLA QUIERE QUE LE PAGAS SUS 3.500 DÓLARES, PERO ELLA TE LA MANDÓ, ESA LECHE. OK, Y TÚ DICES QUE ESTÁ CONTAMINADA CON SALMONELA Y POR POCO MATA A LA NIÑA. YA ESTÁ RECIBIENDO TRATAMIENTO A LA NIÑA. CLARO, YO QUIERO AHORA CONTRADEMANDARLA A ELLA, PORQUE ELLA, CASI MI HIJA LA MATA, LA VIDA CON QUÉ LA PAGAS. ELLA VIENE A COBRARME 3.500 DÓLARES, OK, Y LA VIDA DE MI HIJA CON QUÉ ME LA HUBIERAS PAGADO. ¿CUÁNTO TE GASTASTE EN GASTOS MÉDICOS? MÁS DE 5.000 DÓLARES, MÁS DE 5.000 DÓLARES. OK, VAMOS A PASAR AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE QUE ES LA QUE TIENE TESTIGO EN ESTE CASO. YO NO SÉ CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA VENDER LECHE MATERNA EN LA INTERNET, YO NO SÉ QUÉ ES LO QUE HAY QUE HACER, COMO SE ENVASA, COMO SE PRESERVA, COMO UNO HACE PARA NO CONTAMINAR ESA LECHE, YO NO SÉ, CUÁLES SON LOS REQUISITOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE? SOFÍA. SOFÍA. ¿Y USTED QUIÉN ES, SOFÍA? YO SOY TESTIGO DE LA SEÑORA EVA. ESA PARTE LA SÉ. PERO ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON ESTAS PERSONAS? ¿CÓMO LA CONOCE? SÍ, YO TENGO UNA VEDITA DE CUATRO MESES Y AL PRINCIPIO YO DABA LECHE, PERO DESPUÉS TUVE UN PROBLEMA DE DEPRESIÓN Y SE ME FUE LA LECHE Y LE EMPECÉ A DAR FORMULA, PERO SE ME ENFERMÓ, TENÍA MUCHOS COLICOS, LE SALIÓ EURUPCIÓN EN LA CARITA, ENTONCES POR UNA PÁGINA QUE ELLA PUSO EN FACEBOOK LA LOCALICÉ Y EMPECÉ A COMPRAR SU LECHE HACE TRES MESES. OK. Y MI BEBÉ YA NO LLORABA EN LA NOCHE, YA SE COMPUSO, SU PIEL YA ESTÁ LISITA Y NO LLORA. ¿Y QUÉ TIENES AHÍ EN LA MANITO? ¿QUÉ TRAES AHÍ? A RAÍZ DE VER SU FACEBOOK, VIENDO QUE PUSIERON... EL SEÑOR QUE ESTA AQUÍ PUSO QUE LA LECHE ESTABA CONTAMINADA. CLARO, ADVERTENCIA PARA LA GENTE, PORQUE ESTA PUERCA NADA MÁS VENDE COCHINADAS. PERO SEÑORA, ¿Y QUÉ PASÓ? Y LA LLEVATE A... DILLE AL DOCTOR, DILLE A LOS HOMOSO Y DILIZAR Y QUÉ PASA. LA LLEVATE A EXAMINAR, PARA VER SI ESTABA BIEN. TÚ CASI MATAS A MI HIJA Y ¿Y COMO LO RESPONDIAS? BUENO, PERO MIRA, AQUÍ HAY UN RESULTADO MÉDICO QUE DICE QUE LA LECHE DE ESTA SEÑORA ESTÁ NEGATIVA AL HACER MORAL. NO PUEDE SER, DOCTORA, NO PUEDE SER. ¿VES CÓMO NO? ES QUE... BUENO, PUES AQUÍ LO TIENES, SI QUIERES VERLO, YO CON MUCHO GUSTO TE LO ENSEÑO. ABRACIO EN EL TRANSPORTE, ABRACIO QUE TÚ NO CUIDASTE DE ESA LECHE. NO, NO, LA PUERCA, TÚ, POR NO LIMPIARTE. VIMOS HACE POCO EN LAS NOTICIAS, UN CASO SIMILAR A ESTE, DE MUCHAS PERSONAS COMPRANDO LECHE MATERNA INFECTADA CON SALMONELA. EXPLÍQUENOS, POR FAVOR, ¿QUÉ MÉTODOS HAY PARA RESGUARDAR LA LECHE MATERNA DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN? LA LECHE MATERNA CUANDO SE LLEVA A UN BANCO DE LECHE DEBE SER PASTEORIZADA, ¿Verdad? LA LECHE ES CUIDADA Y PASA POR UN PROCESO, PASA POR UN PROCESO BIEN MINUCIOSO PARA VERIFICAR QUE NO TENGA BACTERIAS. LA LECHE MATERNA NORMALMENTE CONTIENE UN CIERTO PORCIENTO DE ALGUNOS TIPOS DE BACTERIAS, NO SALMONELA ENTRE ELLOS, COMO ESTAPHILOCOCO, ESTREPTOCOCO, Y LOS LACTOBACILOS, ¿Verdad?, QUE LOS BEBÉS CONSUMEN. ASÍ QUE SE OBSERVA ESTO, SI NO SE VEN NINGUNA DE ESTAS BACTERIAS QUE PUEDAN SER NOCIVAS, PUEDAN SER DAÑINAS, ESA LECHE ENTONCES SE GUARDA. PERO EN UN LABORATORIO, DOCTOR, USTED LO DIJO. PERDÓN? EN UN LABORATORIO. ES UN BANCO DE LECHE MATERNA. LA GENTE HOY EN DÍA LE ESTÁ VENDIENDO ASÍ COMO ELLA. CLARO, SE ESTÁ VENDIENDO EN INTERNET SIN NINGÚN TIPO DE REGULACIÓN. SIN NINGÚN TIPO DE REGULACIÓN. ¿CÓMO SE PUEDE CONTAMINAR LA LECHE DE SALMONELA? BUENO, DE SALMONELA USUALMENTE POR POBRE ENVASACIÓN O LECHE QUE NO HAYA SIDO... SÍ, USUALMENTE ES ESE TIPO. O sea, HAY ESTABA CON EL POLLO AHÍ EN LA COCINA Y DIJO, OH, DÉJAME HACER LA LECHE ESTA PARA PUEDERLA EN EN INTERNET. SÍ, PORQUE SALMONELA DE NUEVO NO APARECE NORMALMENTE EN LECHE MATERNA. NO LE VE LA PINTA, POR FAVOR. NO LE VE LA PINTA DE SEGURO NI SIQUIERA. OYEME, VAMOS A UNA SITUACIÓN AQUÍ. TÚ LE COMPRASTE A ELLA LECHE ANTES. SÍ, DOCTORA, PORQUE CON PIÉ. Y NO TUVO PROBLEMA. EXACTO. O sea, QUE HAY QUE AVERIGUAR QUÉ ESTÁ PASANDO. OK. PRODUCCIÓN ME DICE QUE TIENEN UN TESTIGO EN ESTE CASO. PASEMOS AL TESTIGO DE PRODUCCIÓN. O sea, TENEMOS QUE SER JUSTO. DOCTORA, PERO ES QUE... HUBO LECHE QUE ESTABA BIEN, QUE ELLA TE VENDÍA. ES EVIDENTE QUE POR SU CULPA... Y ELLA LE VENDÍA A ELLA. Y ELLA LA MANDÓ A EXAMINAR. Y ESTABA BIEN LA LECHE QUE ELLA LE COMPRÓ. O sea, QUE... AQUÍ HAY ALGÚN PROBLEMA. BUENAS TRADES, ¿CUÁL ES SU NOMBRE? BUENAS TRADES, DOCTORA. MI NOMBRE ES FABRICIO. VEN A RUINARME LA VIDA. A RUINARME LA VIDA. ES MIS MARIDO. AH, ESTE ES TU MARIDO. ES MI EX-MARIDO. EX-MARIDO. AH, EL EX-MARIDO. EL QUE ME ABANDONÓ, EL QUE NO ME PASÓ PLATA. BUENO, ¿Y QUÉ HAS VENIDO A DECIRNOS, FABRICIO? VENGO A EXPLICAR UNA SITUACIÓN. LO PRIMERO QUE NADA QUE QUIERO DECIR ES QUE NUESTRO HIJO NO FALLECIÓ HACE SEIS MESES. SINO QUE HACE TREZ AÑOS. DOCTORA, ESO NO ES MENTIRA. NO LE CREA. ES VERDAD. ES VERDAD, TU TE CAÍA. QUEDA CUANDO ESTÁ CHIFLADA. PERO VAMOS, SABRÉ YO CUANDO DI ALÚ A MI HIJO. SEÑORA. HACE TREZ AÑOS. A RAÍZ DE... ¿HACE SEIS MESES? A RAÍZ DE ESTO... ¿CÓMO LO VIA A SABER CUANDO...? ¿ME PUEDES DEJAR HABLAR, POR FAVOR, DOCTORA? NO, LA LOCA, ¿ES ELLA O ES EL? HACE TREZ AÑOS. A RAÍZ DE ESTO, ELLA ENTRÓ EN UNA PROFUNDA DEPRESIÓN Y SE... SEÑORA NO. SE VOLVIÓ LOCA CON LA IDEA DE SEGUIR PRODUCIENDO LECHE. Y BUENO, EN UN PRINCIPIO LO HIZO BIEN. AÚN PRODUZCO LECHE. DESPUÉ, HACE MÁS DE CASI DOS AÑOS QUE YA NO TIENE LECHE. ¿SIGO VENDIENDO LECHE? ¿CÓMO NO VIA A TENER LECHE? YO ME SEPARÉ DE ELLA HACE SEIS MESES, EN ESO TIENE RAZÓN, Y DESPUÉS DE LOS SEIS MESES ME SEPARÉ DE ELLA PORQUE ME DI CUENTA DE QUE ESTABA COMPRANDO LECHE Y REVENDIÉNDOLA DE OTRAS PERSONAS. YO NO SÉ DE ÚNDE SACA LA LECHE. ESO NO ES CIERTO. YO CREO QUE... ES CIERTO. PERO SI NO ES ESTÁN LOS ÚLTIMOS MESES, ¿CÓMO VA A SABER? ¿CÓMO VA A SABER SI YO ESTOY COMPRANDO LECHE? Y POR ESO SI FUE LA GOTA QUE REVALZÓ EL VASO EN NUESTRA RELACIÓN Y LA ABANDONÉ, ME FUI. POR FAVOR. SÁQUENLO PORQUE LO ÚNICO QUE ESTÁ DICIENDO SON MENTIRAS. OK. DOCTOR, HABLIMOS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA. ESTO ESTÁ MÁS LOCA QUE NADA. ¿CÓMO ES POSIVI... O SEA, ¿CUÁNDO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE MATERNA? ¿CÓMO SE PROVOCA? PUEDE UNA MUJER QUE NO ESTÁ EMBARAZADA O QUE PERDIÓ UN HIJO HACE TRES AÑOS TODÍA PRODUCIR LECHE MATERNA. POR CIERTO TIEMPO, POR UN TIEMPO BASTANTE CORTO, LA MUJER PUEDE CONTINUAR PRODUCIENDO LECHE, POR ESO SI ELLA ESTÁ LACTANDO. NO, PERO ES QUE ESTÁ LACTANDO. PERO PUEDE LACTAR A CUALQUIER NIÑO Y SEGUIR PRODUCIENDO LECHE. Y PUEDE SEGUIR PRODUCIENDO LECHE PORQUE CONTINUA LACTANDO Y EL CUERPO Siente ESA NECESIDAD DE SEGUIR PRODUCIENDO LHORMÓNACO Y CONTINUAR PRODUCIENDO LECHE. NO. O SEA QUE UNA MUJER QUE PARE, YA EL HIJO ESTÁ GRANDE... EVENTUALMENTE LAS HORMONAS EN EL MISMO CUERPO RECONOCEN Y EMPIEZAN A BAJAR LOS NIVELES HORMONALES Y ELLA MISMA DEJA DE PRODUCIR. NO VA A PRODUCIR LECHE ETERNAMENTE PORQUE ESTÉ LACTANDO, SINO QUE SI ESTÁ LACTANDO SE PROLONGA UN POCO MÁS, PERO UNA MUJER QUE NO LACTA, PUES ENTONCES DURA MUCHÍSIMO MENOS. NO, CON SALMONELA, COMO ESTA PUERCA LO VA DE HABER MANDADO ASÍ. ESCUCHAME, TÚ LE COMPRASTE... ES QUE ES LA VIDA DE MI HIJA, DOCTORA. TÚ LE COMPRASTE LECHE A ELLA QUE ESTABA SANA. ESTA SEÑORA LE CUMPRAS LECHE A ELLA QUE ESTA SANA. NO. AQUÍ TÚ NO ME HAS PROBADO A MÍ QUE LA LECHE QUE TÚ LE COMPRASTE A ELLA... DOCTORA, LOS EXAMENSES AHÍ ESTÁN. ESCUCHAME. LA PUDISTE HABER... PUISTE HABER SIDO TU MISMO EL QUE CONTAMIÓ ESA LECHE. NO, DOCTORA, NO. PORQUE NO, COMO QUE NO. PERO SI ES QUE MIRA... VEJARRE EXPLICARTE LO DE NUEVO PARA QUE LO ENTIENDAS COMO SI FUÉRAMOS TODOS NIÑITOS. DOCTORA, PERO SI EL ESPOSO ESTÁ DANDO LA RAZÓN QUE ESTÁ LOCA, LOCA Y ENFERMA, LO MEJOR ESTÁ... LOCA NO SIGNIFICA QUE CONTAMINE LA LECHE. PERO NO, MI MARIDO, MI MARIDO Y AÍ LE ESTÁN COMPRASADO. ESCUCHAME. ELA TRAJO EVIDENCIA CLARA Y CONTUNDENTE DE QUE LA LECHE QUE ELLA VENDE ESTÁ SANA. ELA TRAJO UN TESTIGO QUE ME TRAJO EVIDENCIA QUE LA LECHE MATERNA NO TENÍA SALMONELA. TÚ ERES EL QUE FALLASTE EN PROBARME CLARAMENTE QUE LA LECHE QUE TÚ CONTRAJISTE DE ELLA ESTABA CON LA SALMONELA. SE PUEDE HABER CONTAMINADO EN TU CASA. NO. DECISIÓN DEL CASO. LE PAGAN LOS 3500 DÓLARES A ELLA EN UN PERIODO DE 7 DÍAS. HE DICHO CASO CERRARO. SEA CORTEZ. ANDE CON CUIDADO. TOQUE UN PROBLEMA LEGAL, LEGAL, DE PRUEBA. ANDE CON CUIDADO. ENÚQUÉSE LO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE... Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA. Y GRACIAS. .